Juan Octavio P. fue sentenciado a tres días de prisión y a pagar una multa del 25% del salario básico unificado, es decir, 98 dólares con 50 centavos, por haber provocado la muerte del perro llamado Toretto. El can fue amarrado en la parte posterior de una volqueta y arrastrado aproximadamente 5 kilómetros en la vía Cuenca-Azogues. Juan Octavio P. fue sentenciado a tres días de prisión y a pagar una multa del 25% de un salario básico unificado, es decir, 98.5 dólares, por provocar la muerte de un perro llamado Toretto que estuvo encadenado a su volqueta. Yo estaba viniendo de la Panamericana Norte, pasé por la vía Pacha, acá a la autopista, y fueron cinco segundos que vi pasar la volqueta con el perro llamado Toretto. No esperé a nada y le comenzamos a hacer luces, a pitarle, a silbarle al señor y no hacía ninguna señal de parar. Esta es la primera sentencia que se registra en Cuenca desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, COIP. El hecho sucedió aproximadamente a las 22 horas del pasado 2 de agosto. El CAN fue atado por su dueña a la parte posterior del vehículo pesado. El propietario del automotor arrancó y lo arrastró sobre el asfalto a gran velocidad, aproximadamente 5 kilómetros por la vía Cuenca-Azogues. Varios testigos, al percatarse de lo que sucedía, obligaron al conductor a detenerse. Allí confirmaron la muerte del animal. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.